muy buenas mi gente y bienvenidos otra vez a terraria y si hace mucho que no subo terraria la verdad es que he estado ocupado con otras cositas y todo el tema pero bueno espero que por fin retome terraria esta vez hasta terminarlo aunque estoy un poquito desmotivado con el juego la verdad pero al menos me gustaría terminarlo el modo maestro aunque no haga todo lo que hubiera querido hacer en un principio pero bueno dejándose a un lado gente en el vídeo anterior derrotamos al devorador de mundos no como era el destructor creo que se llama el jefe mecánico la versión del gusano y al matar a tu primer jefe mecánico viene la steam bunker que tiene uno de los objetos más importantes del juego para combatir la corrupción y todo el tema que ese es el corto se escucha ruido de fondo tengo la ventana abierta lo siento ese objeto es el client terminator que cuesta bastante cuesta un platino o dos platinos algo así es súper caro y la munición para el client terminator es incluso más cara todavía porque te cuesta cada cada poco de munición 20 de plata y bueno te venden distintos tipos de munición que lo que hace es cambiar el bioma con lo que le disparas por ejemplo la solución verde básicamente lo que hace es convertir otros biomas en biomas verde bioma de selva o de bosque dependiendo de lo que hubiera ahí debajo antes y eso depende de donde viva la steam bunker si le haces una casa en la corrupción te venderá solución para convertir otro bioma en corrupción si vive en la bendición te vendrá una solución para convertir otro bioma a la bendición y todo el tema y bueno voy a enseñar gente cómo funciona el client terminator que es muy sencillo la verdad o sea simplemente os ponéis el client terminator a ver el problema es que es de noche entonces cómo se suele usar el client terminator para descontaminar que aquí como veis ya lo usado un poquito para probarlo y tal pues os hacéis un agujero así y básicamente lo que se hace es muy sencillo hacéis así y básicamente vais descontaminando todo vale de esta forma pues limpia y la corrupción a tope y bueno pues hacéis esto y mira y un zombi y hacéis esto pues con todo lo que queráis limpiar no de igual forma para este lado eso sí tenéis que tener mucho cuidado de que la corrupción no se extienda de nuevo vale como me ha pasado aquí y es que combatir la corrupción es bastante coñazo pero con el client terminator se hace muchísimo más ameno eso sí sale bastante caro ese es un problema que tiene el client terminator ahora bien realmente conseguir dinero en terraria no es algo complicado la verdad ni muchísimo menos una de las mejores formas de sacar dinero es matar jefes mecánicos por un tubo llega un punto en el que son súper fáciles de matar y os dan bastante dinerito otra forma que podéis hacer es una granja una zona de farmeo intensa como esta de aquí con una zona de esta esta zona está mal hecha realmente pero bueno está bien pero lo que recomendaría es eso matar jefes y tal así que me voy a quedar por aquí descontaminando un poquito toda esta zona la verdad que me apetece quitar un poco de corrupción este objeto me hubiera venido muy bien para lo del desierto pero bueno no pasa nada vale vamos a ir matando así que nada como os digo voy a hacer un corte voy a estar descontaminando un rato toda esta zona para que la corrupción me deje un poquito tranquilo y poquito más que decir gente ahora os veo que hoy se vienen jefes hoy se vienen un par de jefes para avanzar rapidito ya el juego y tal bueno gente pues después de un ratito aquí trabajando con la corrupción y tal de hecho por aquí creo que queda todavía pues ya podemos decir que prácticamente esta zona está libre de corrupción aunque eso nunca se va a cumplir porque seguramente te haya dejado algún bloquecito en algún sitio y se empieza a expandir pero bueno con el tiempo cuando se vuelve a expandir pues ya sabéis de dónde viene la infección nueva y podréis luchar contra ella de hecho por aquí creo que hay más o es un bioma de granito de hecho por aquí hay corrupción subterránea si os fijáis es muy difícil combatir la corrupción en terraria lo ideal es que básicamente cuando estéis en el endgame del todo cuando tengáis un pico de laverno y todo el tema pues hagáis túneles cada no sé cuántos bloques y vayáis con el clientaminito limpiando absolutamente todo para libraros de la corrupción tan molesta ella pero bueno como veis ha quedado esto bastante limpito en general y eso mola porque así no da mucho por culo no será verdad donde hay corrupción y donde no pero bueno vamos a dar un poquito por aquí con el clientaminito total ya me he gastado el partner como digo me habré gastado tres platinos con cuatro en limpiar todo esto pero yo creo que merece bastante la pena y nos vamos a preparar vamos a ir a enfrentarnos a algún jefecillo para ir avanzando un poco en la progresión del juego y es que gente el primer boss al que os deberíais enfrentar en el hard mode en teoría que yo no sabía ni que existía este jefe es a la reina slime que se consigue con un cristal gelatinoso donde se consiguen estos cristalillos pues estos cristalillos se consiguen en la corrupción perdón en la bendición subterránea y son unos cristales que son como de arco iris son bastante llamativos cuando veáis uno pues sabréis que es un cristal de invocación de la reina slime pero como digo lo es los he encontrado fuera de cámara y no tengo grabación de ellos pero bueno así que nada me voy a preparar un poquito para la boss fight no debería ser muy complicada como os digo es la primera que recomiendan hacer en el hard mode es como el rey slime pero un poco más difícil con más invocaciones y tal y nada gente vamos vamos a darle gaña bueno gente pues un eclipse solar me cago en todo estaba yo tranquilo pescando y tal y se viene un eclipse solar vale eclipse solar es un evento que te puede salir del hard mode un momento y voy a terminar de vender toda la mierda que tenía aquí que no quiero para nada vale es un evento del hard mode no puedo esto todavía no he hecho ni no había hecho tío ni ay madre mía me matan mamá no me da tiempo ni hacer ay dios mío no me da tiempo tío ni hacer el volcán en la arena de combate para este tipo de eventos para farmear los pero bueno está bien sabes madre mía pero a ver si me puedo tpear ahí vale rápidamente vamos a ir a vamos a venir aquí madre mía tú lo que me meten bueno en los eclipses solares son muy interesantes gente porque te pueden soldar un montón de cositas creo entre estas cositas no sé si afecta aquí al eclipses solar debería quizás parece que no que tiene que ser la superficie bueno o vale pues eso que afecta a los drops de los enemigos bueno no es que afecte pero como el evento de la luna sangrienta pues tienen sus propios drops hay un drop muy importante que es la espada rota madre mía es que no estoy preparado para este evento tú estoy preparado para este evento la espada rota se usa para hacerte la terra blade creo que es que antaño era la mejor espada del juego pero claro desde que hicieron la cenit pues supongo que eso ya no es tierno y bueno lo ideal es que os hagáis un foso de lava con una zona segura debajo para que literalmente todos los bichos se mueran en la lava y que no tengáis que matarlos vosotros mismos y todo sea mucho más cómodo supongo que es lo que me haré a continuación para futuros eclipses solares pero bueno supongo que estaré por aquí matando y viendo a ver si me sueltan algo interesante o no gente depende un poco del azar pero como veis enemigos que están durísimos hacen mucho daño y que te revientan te destruyen y más en modo maestro que modo maestro todo te one shotea y estos enemigos no iban a ser menos así que nada ahora os veré si me sueltan algo de valor vale hay gente me ha soltado el ala de murciélago rota que te la sueltan los dráculas estos supongo que es un material para hacerte unas alas no sé qué tan bien estarán pero bueno está interesante está guay es uno de los drops así chulos a ver qué más me sueltan si me no me muero además me quedo sin pociones me cago en todo pero gente me ha salido un miniboss de evento que es como un zombi con un ojete que dispara rayos láser mete un huevo y también me han soltado una cosa súper guay ahí que es una como se llama eso eso es un pero suelta los tritones estos creo y es que cuando te metes en el agua tienes más stats me van a reventar me muero lo he matado creo que mataba al mini jefe vale que es un accesorio que se combina con lo que te sueltan los hombres lobo para hacerte una uno de los mejores accesorios del juego que es un medallón que te da stats cuando es de noche y cuando te metes en el agua creo o al menos me estoy confundiendo no sé no sé pero es un accesorio que está guay a ver si lo podemos pillar mierda bueno a ver es que es muy jodido o sea te hacen mucho daño los vampiros encima salen volando y te van esquivando como os digo no estoy preparado para este evento sobre todo lo que os recomiendo es haceros un foso de lava que ahora me lo haré la enfermedad está viva vale me voy a curar con ella vámonos para la arena rápidamente que por cierto son los vampiros los que creo que te pueden soltar la espada rota para hacerte la terra blade pasa que los vampiros son súper molestos especialmente vale porque vuelan tío me han quitado ya toda la vida de un golpe el modo maestro tío es una bestialidad de daño o sea vale bueno también te sueltan mucho dinero en esos eventos si os hacéis el foso y matáis un montón de enemigos ganáis mucha pasta tío vale tenéis la concha de neptuno neptune shell supongo que será en inglés lo digo porque como muchos seres de latinoamérica pues puede hacer gracia no que diga ha dicho concha pero eso es un accesorio muy bueno muy interesante que bueno como os veis cuando te metes en agua te transformas en tritón que te da stats y toda la pesca así que está bastante guay venga voy a seguir haciendo el evento a ver si me suelta una de las espadas rotas como tío que es un drop bastante extraño y estoy matando a muy mal ostras el mini chef otra vez wow pero es que tiene mucha vida mete 100 por disparo tío es que no estoy preparado yo para este evento realmente no estás preparado para el hard mod cuando entras a él es que no no todo es demasiado difícil y más en modo maestro tío modo maestro es exageradísimo voy a morir loco no tengo pociones muérete cabrón 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 lo he matado no se va se ha quedado 3 de vida en fin que voy a cortar no creo que me salga muchas más cosas de interés pero bueno está bien y por supuesto pasamos te un eclipse solar a una luna de sangre que bien que bien tío que ganas tengo yo de una luna de sangre ahora eh me cago en todo tío bueno como veis me han soltado lentamente 5 conchas de nectuno lo cual creo que es demasiado afortunado en parte aunque tío no puedo ponerme a enseñaros los crafteos cuando hay 20 bichos intento matarme como os digo que bien me vendría una buena un buen foso de lava para poder matarlos afk tío pero bueno supongo que me tocará pues seguir jugando completar la luna de sangre y ver si puedo seguir avanzando en mis objetivos del vídeo tío tío que pesados sois todos me acaban de soltar boomerang plátano me acaban de soltar boomerang plátano what the fuck cuanto daño hace esto hace buen dps eh hace buen dps lo boomerang plátano pero bueno prefiero mi escopeta pues nada gente a lo mejor me voy a mi otra arena de combate porque creo que la luna sangrienta si se aplica bajo tierra y allí estoy más tranquilito así que nada ahora os veré eh cuando tengo un poquito de tiempo libre en el juego y no haya 20 mil enemigos intentando matarme bueno gente eh vamos a hacernos una de las armas más míticas de terraria que va a ser el mega tiburón que se consigue pues eh con un mini tiburón que se lo compras al mercader de armas luego por la noche le compráis piezas de armas ilegales y con 5 aletas de tiburón uy me ha caído una estrella 5 aletas de tiburón que se consigue matando tiburones en el mar no tiene ningún misterio y con almas de poder si no me equivoco que son las almas del destructor deberíamos ser capaces en un yunque de hard mode hacernos el mega tiburón que es una de las armas de fuego pues eso más míticas de terraria o sea tú piensas en en un ranger de terraria y mega tiburón es un arma es que es mítica tío mirad o sea es una ametralladora que no tiene mucho misterio pero mete una auténtica burrada voy a guardar ya este arma que no creo que lo usemos más muy buena arma para empezar el hard mode la verdad bastante útil con lo fácil que es de hacer y gente me ha soltado un ojo mecánico para invocar a los gemelos ya sabéis que si no habéis matado a un boss mecánico pues los enemigos del mundo tienen una chance de soltarte su objeto de invocación por eso tengo otro gusano mecánico vale entonces pues bastante bien me voy a hacer una munición especial para el mega tiburón vale una munición que es bastante fácil de hacer se hace con llama maldita que te la sueltan unos gusanos en la corrupción de hard mode subterránea sobre todo y vamos a hacernos las balas de icor no sé cómo se llaman balas malditas que están muy bien y la verdad no tenía planeado hacerlo ahora mismo pero podríamos matar a los gemelos así que me voy a pillar un par de pociones lo que sea cualquier tontería vale me voy a le voy a dar a la caja de la munición para tener un bufo de caja de munición de no gastar balas y gente h para los bufos espérate uy casi no me pillo pociones que no tengo pociones de vida me tengo que hacer pociones de 150 de vida no sé si tengo algunas pero me las he gastado todas vale tengo un par de 100 de vida y tengo esto que aumenta mi vida máxima que mira lo vamos a hacer yo que sé supongo que con 100 de vida tendrá que bastar vamos a darle a la b para los bufos me tomo todo me tomo la comida buena del marisco por cierto si me veis que soy un hombre lobo es por el accesorio de concha de la luna que me la he hecho con un este de accesorio de los hombres lobo y la concha de neptuno y gente de una a ver que tal se nos da los gemelos un boss muy chulo la verdad la par de difícil vale me estoy saliendo de la arena de combate pero bueno está bien y es un boss que son como los dos ojos de catulu pero cada uno tiene sus sus habilidades uno te dispara fuego el otro te dispara láseres y tienen obviamente una segunda fase que puede ser bastante complicada voy a tomar una poción ya de hecho os aconsejaría que le hacéis focus a uno si podéis porque pueden entrar en segunda fase los dos a la vez y eso te mataría o sea es imposible sobrevivir a eso yo creo prácticamente así que vamos a ver si podemos matar primero al del láser por ejemplo aunque el más peligroso en mi opinión es el otro el del fuego porque en su segunda fase te da con un lanzallamas y te destruye la vida vale me gustaría entrar en la miel pero va a ser difícil me falta media vida a ver si puedo entrar en la miel no he podido entrar voy a ir pegándole al otro también ya que estoy aunque va a traer el otro en segunda fase ahí está en segunda fase pues como supondréis pues empieza a disparar un montón de láseres aquí quiero volver a arena por favor me están destruyendo hacemos focus obviamente los mejores tener alas poder volar esquivar con el escudo de katulu que como veis es un accesorio el primer accesorio de jefe que conseguimos en esta partida y es sin duda de los más más útiles tío para esquivar vale está a punto de morir ya vale uno menos vale el otro tampoco es que se enfade cuando matemos a su hermano y tal ahora hay que aprovechar a ver si nos podemos curar de alguna forma vale he intentado curarme con la enfermera ahí pero no ha servido y si parece que se enfada un poco cuando matas al otro y se pone mucho más agresivo bueno una pena la verdad haberme muerto está bien no pasa nada ha estado chulo el intento me he gastado casi la mitad de las balas malditas osea el mega tiburón gasta un montón de munición sabes lo que me ha pasado también que no he modificado el mega tiburón tío tendría que haberle modificado con el goblin vamos a hacerlo ahora que tengo un montón de oro tengo 6 platinos gente solo de haber hecho los eventos de antes y tal y vender cosas que no quería accesorios sobre todo a ver si me sale uno muy potente 12% de daño podría ser mejor a ver si me sale uno bueno rápido no gracias venga peligroso o algo así ahí está y real 16% de daño 14 puntos de velocidad 5% crítico y ya que estoy aquí me voy a mejorar este accesorio también 3% de daño venga me sirve y no sé si tengo algo más que mejorar 2 por el lado ataque crítico venga me voy a mejorar el escudo este de lang a ver si me da algo mejor defensa no 4 de defensa no por favor daño ahí está 4% de daño vale bastante mejor como os digo una cagada la verdad ahora tendremos que volver a fabricar el objeto de invocación o que me lo suelten que os voy a enseñar cómo se fabrica o sea podéis fabricar los objetos de de jefe de estos mecánicos con el hierro de vuestro mundo o el plomo y se hacen dónde están aquí con 3 lentes 6 almas de luz estos en los ojos vale el destructor es con noche y el cráneo es con una mezcla de ambas o sea como veis son fáciles de hacer de hecho me voy a hacer ya otros gemelos bueno tengo 70 lentes de haber matado un montón de ojos de Cthulhu y tal aquí se hace en el yunque vale ya me parecía raro que fuera en el altar demoníaco vale pues tenemos el ojo para luego y nada gente voy a hacer un corte y os veré cuando vayamos a por la reina slime vale gente pues vamos a volver a intentar los gemelos yo creo que la pelea es que la ha hecho mal quizás es que la arena de combate es muy pequeña pero bueno vamos a darle otro try ahora con nuestro mega tiburón bufado y tal tocheto esta vez voy a usar solo estas tres pociones más la cena de mariscos y nada a ver qué tal se nos da ahora o qué venga bufo miel y vale vamos a darle cañita y quizás voy ahora primero a por el de fuego porque es más problemático como os digo el de láser no es tan tan peligroso como el de fuego sobre todo en la segunda fase con el lanzallamas ya lo veréis ya lo veréis vale me voy a ir para la izquierda vale y ahora le damos la vuelta aquí esa arena de combate se me hace pequeña tío vale es súper guay volar un montón para esta pelea tener mucho mucho espacio no me he curado no sé por qué no me he equivocado no le he dado la H creo que le había dado la H para curarme que me he hecho pociones de 150 de vida que se hacen con polvo de hada y polvo de crist y cristal de de la bendición ahí veis el lanzallamas muy peligroso y obviamente es mucho más agresivo el del fuego me ha quitado 100 de vida de un golpe loco vale uno menos eso lo queda el del láser que debería ser más sencillo en teoría a ver si me puedo curar estoy un poco regular de vida ahí está ya nos curamos bien estamos bien a ver si me puedo meter en la miel para aumentar una regeneración de vida un poquito ahí está venga segunda fase y esto no tiene más misterio esto es dejarse caer volar cuando sea no ponerte nunca así que te pueda reventar con los láseres y ahí lo tenéis gente nice esta pelea ha salido mucho mucho mejor que la anterior good job buen trabajo y nos han soltado pociones de vida nos han soltado la reliquia del modo maestro y también tenemos la bolsita del tesoro de los gemelos que bueno lo más importante son las almas que estos te daban las almas de visión el destructor te da las de poder a ver y aquí tenemos las almas de visión junto a más lingotes sagrados y tenemos otra pieza de la vagoneta mecánica esa que la verdad es que no sé me soltó el destructor su pieza del vagón este raro creo que sí que me lo soltó pero no sé dónde lo tengo bueno gente con el alma de visión podéis hacer un montón de cositas podéis haceros bueno el taladro sagrado que es lo mismo pero necesitas también el alma de terror que son las de esqueletron podéis haceros el báculo óptico para invocar a un a un objeto que os ayude el arpa mágica que es un arma de magia bastante chula que necesita almas de noches y tal la campana de hada que invocas a un hada supongo que de mascota de iluminación podría hacérmela la verdad podría podría hacérmela aunque esto no sé muy bien dónde se consigue la campana pero bueno y tenemos una varita multicolor que es un arma de mago bastante bastante simpatiquilla pero bueno y por lo demás realmente el arma de visión no nos sirve demasiado bueno también podéis haceros obviamente la espada de la noche verdadera que me la puedo hacer no me faltan las almas de terror vale gente pues pues eso aquí tenéis las almas de visión bastante bastante guay ahora por el que iremos será en la reina slime que si no tío se me olvida y no tengo espacio loco aquí voy a tirar esto no no quiero estas cosas lo que no sé cómo os digo es dónde carajos he dejado la pieza de la vagoneta mecánica del destructor a lo mejor la tengo el cerdito hucha parece que no a lo mejor está por aquí es que esto pasa por ser tan desordenado tío os digo que seáis ordenados para que no os pasen como a mí que claro guardas algo en algún sitio y buena suerte para saber dónde lo ha guardado o no bueno igualmente como digo tampoco es que sea muy importante la vagoneta vale y antes de irnos gente por cierto quiero enseñaros la esponja super absorbente que me la ha dado el pescador en una misión de pesca y básicamente es un es capaz de quitar todo el agua de una zona mirad por ejemplo vamos a hacerlo de aquí mira quita el agua y es súper útil para quitar agua de un sitio que no queráis tener agua veis y a un buen ritmo eh no es que baje despacio ni nada hay un cubo que te permite tener agua ilimitada otro igual con la lava o sea está guay tío hacer la misión de pesca merece mucho la pena pero son bastante asquerosas y por cierto desde que matamos al primer jefe mecánico gente te voy a ponerme esto aquí desde que matamos al primer jefe mecánico en la jungla ya deberían estar saliendo plantas de vida para aumentar nuestra salud máxima en en 5 puntos vale mira me ha salido el donald droleza o sea que esto es para los magos y tal que aquí por cierto no me ha salido ninguna planta de salud de estas claro la cosa es que hasta que encuentre alguna yo creo que ya deberían estar saliendo me gustaría enseñaros alguna para que las vierais son unas plantas con un símbolo de corazón dorado en el centro son bastante llamativas o sea deberéis poder verlas sin problema mira mira aquí hay una que bonita veis aquí la tenéis y cuando le dais se pone un corazón vuestro doradito y ahora tenemos 405 de vida pues con estas plantas gente vais a poder subir hasta los 500 de salud es algo que obviamente recomiendo muchísimo hacer pasa que es un poquito coñazo pues encontrar las plantas investigando la jungla que además en el hard mod pues todo te hace one shot prácticamente han quitado 150 de vida tío este señor por darme un besito por eso os recomendé que os hicierais una especie de granjita como esta donde pudieran que hacer las plantas para buscar plantas de vida mira de hecho ahí ha salido otra mirad veis por esto esto de aquí es tan útil para encontrar las ansiadas plantas de vida así que seguramente en el siguiente clip me haber puesto ya con 500 de vida salvo que haré fuera de cámara porque es un poquito da bastante pereza no buscar la fruta de vida y mataremos a la a la reina slime que yo creo que que apetece no así que nada amigos ahora os veo caballeros bueno gente pues esto es bastante bastante divertido os va a hacer gracia pero estoy en la bendición subterránea porque básicamente he tenido un problema con la grabación y he perdido toda la grabación relacionada con la reina slime y con skeleton prime porque bueno como veis ya tengo equipamiento sagrado porque ya me he cargado a o sea me he cargado a a skeleton prime a la reina slime también y se me ha perdido la grabación no la encuentro no sé por qué así que nada iba a volver a matarlos así que estoy en la bendición buscando un objeto de invocación de la reina slime y así os enseño cómo se ve y resulta que bueno estaba yo aquí de chill y me ha soltado la llave sagrada que no sé si os acordáis pero en la mazmorra por cierto aquí tenéis un cristal de la reina slime veis que se ve como muy muy bonito y tal bueno ahí lo tenéis me ha quitado 200 es un puto murciélago tío qué es esto lo que os decía que me ha soltado la llave sagrada que se consigue pues matando bichos en bioma sagrado y cada bicho tiene un 0,04% de soltarte la llave sagrada o sea es un drop súper raro y me la han soltado me ha parecido bastante random la verdad a ver si podemos pillar otro objeto de invocación de la reina slime porque a lo mejor me mata y lo dicho me sale súper mal que mi primera kill de los bosses pues no se haya grabado no sé qué ha pasado tío mira ahí tenemos otro cristalito de invocación de la reina slime ves se ve súper súper fácil y bueno tendremos que ir a la a la mazmorra en el siguiente vídeo pues para ver qué onda no la mazmorra del hard mode y tal que hay cositas tío qué cojones le pasa a los enemigos de este juego en modo maestro te hacen todos 300 de daño tío te hacen todos 300 de daño pero bueno está bien y nada vamos a ir a matar a la reina slime como os digo vamos a usar el mega tiburón estoy usando la ah claro no tenía puesta la armadura tenía en la pestaña decorativa porque he estado pescando efe bueno está bien vamos a guardar la llave en el cerdito hucha para que no le pase nada ahí está bien segura también tengo clorofita porque ya he ido a picar clorofita pero bueno ahora os explico el tema de la clorofita y tal y la clorofita no se extiende si no está en bioma de jungla no porque esto lo puse hace un rato y todavía no se ha extendido bueno gente vamos a pillarnos pocioncitas para la reina slime que bueno me voy a pillar piel de hierro velocidad de movimiento un poco lo típico no y así está bien y la reina slime solo la podéis invocar en la bendición lo que no sé es si se le puede invocar de noche o es solo de día o sea que voy a pasar la noche no me lo puedo creer es que yo tío yo estas cosas te juro que no me las creo bueno sabéis que voy a hacer voy a aprovechar voy a recoger las hierbas malas malas hierbas ya que en luna llena o en luna sangrienta ya te me voy a quitar la munición esta pues te salen las semillas me acaban de dar un cañón cao también odio todo tío por qué me tiene que salir una luna sangrienta cuando estoy grabando para ir a por la reina slime no quería poner ahí las semillas estas pero bueno en fin gente nada voy a cortar que cojones acaba de pasar que me ha hecho 30 de daño la bomba del payaso no bueno que me voy a ir a mi arena de combate a ver si puedo farmear un poco de dinero o algo y ahora os veré para matar a la reina slime por segunda vez vale gente ya me han dejado de dar por culo tío con eclipses solares lunas sangrientas muelas picadas y vamos a ir a la bendición y vamos a enfrentarnos a la reina slime con un poquito de suerte no me matará para ser honestos me mató la primera vez me reventó muy fuerte y la maté al segundo try pero como os digo he perdido la grabación no sé dónde está no la encuentro por ningún sitio pues nada volvemos a grabar eso y ya está no pasa nada es un combate bastante sencillo realmente mira aquí ya se está extendiendo la bendición bastante guay por aquí voy a ir poniendo las casas de de la bendición loco que tengo que hacer casas de bendición y del bioma de hielo que el bioma de hielo pues lo pondremos por ahí y tendremos el mapa súper bien conectado pero bueno por aquí podemos invocar ya a la reina slime no yo creo venga vamos a ir invocando gente y os voy comentando un poquito más sobre la pelea buffos y la invocamos vale en la reina slime lo más problemático son sus esbirros empieza a invocar un montón de esbirros bonito me soltó la montura cuando la maté veis que la tengo una montura súper útil porque cuando caes caes más rápido y bueno como os digo en teoría la reina slime es de los primeros jefes que os tenéis que enfrentar en el hardmod porque es como el rey slime del juego base y sin duda lo más difícil son los esbirros que te vas sacando que empiezan a tirar un montón de proyectiles y te pueden hacer mucho 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 daño o sea hay que tener mucho ojito con ellos el mega tiburón obviamente es un arma muy buena para reventarla si le golpeas directamente supongo que armas de efecto de aria para matar a los esbirros también son buenas opciones la desintegradora onyx pues también supongo que será una muy buena opción para acabar con ella pero como veis con nuestras alas y esquivando a los esbirros pues sin mucho problema y en la segunda fase la reina slime comienza a volar a perseguirte y a dispararte estos proyectiles que rebotan vale que no son muy difíciles de esquivar pero como rebotan pues te la pueden liar pero por lo demás fácil o sea no tiene mucho misterio al fin y al cabo es uno de los primeros jefes para el hard mode o sea no te pueden poner algo súper súper difícil y aún así no es fácil eh no es un boss fácil y menos en modo maestro que estoy grabando ¿no? vale que no quiero volver a cagarla eso que en dificultad maestro pues todo te one shotee todo el tema pero bueno ahí la tenéis con alas y tal pues mira sin problemas eso sí cuidado que los esbirros no desaparecen cuando la matáis y os pueden matar ¿vale? también me ha soltado la mascota antes como veis la tengo por ahí que está bastante guay vale madre mía mirad lo que meten los esbirros eh meten una burrada bueno voy a pillar sus recompensas vale y me voy a ir ya espejito bueno que te suelta la reina slime obviamente pues te suelta la reliquia de la reina slime que ya la tengo por ahí es muy chula también te suelta pociones de 150 de vida lo cual es bastante útil y nos dan su bolsita que nos suelta la gelatina volátil que es el accesorio de boss de la reina slime que liberas periódicamente gelatina volátil esto no lo he probado pero no creo que sea un accesorio muy bueno también te suelta la armadura del asesino de cristal que creo que es una armadura bastante buena para empezar el hardmoth de hecho no me ha soltado la pechera que era lo que me faltaba me ha soltado la montura otra vez que guay pero bueno la voy a vender el gacho de disonancia también es un gacho muy bueno me lo suelto también antes que te tepeas a donde te enganchas lo cual no está mal pero prefiero el gancho doble que te sueltan los mimics del hardmoth y no me ha soltado nada más bueno también te puede soltar la pech te podrá soltar los trofeos bueno cosas típicas no sé si tiene algún drop más útil y también te suelta agua de chica gamer está lleno de agua del baño de chica fiestera da bastante asco esta referencia pero bueno globo de slime brillante pues bueno es una bolsita de agua que si te apetece tirar agua de baño de la chica fiestera pues bueno yo que sé si estáis malitos de la cabeza vosotros sabréis yo voy a venderlo todo porque ya lo tengo todo ahí está y este objeto de invocación pues me lo voy a guardar total no lo voy a usar ya yo creo al menos de momento y menos mal que me hice otra calavera mecánica y gente ahora nos tocará enfrentarnos al crano mecánico que es el tercer boss mecánico que bueno como os digo yo ya lo he matado tengo todo el equipamiento sagrado tengo el pico el pico hacha sagrado que se hace con las diferentes almas de los tres jefes mecánicos y con el pico sagrado luego iréis a picar clorofita a la jungla pero bueno gente voy a hacer un pequeño corte hasta que sea de noche y vamos a enfrentarnos a nuestro amigo esqueleton prime vale gente pues nos vamos a enfrentar a esqueleton prime me voy a poner un par de municiones más que estoy un poquito regular de municiones de bala maldita vale vamos a hacernos aquí unas cuantas podría ser una munición de clorofita pero bueno como en teoría no deberíamos tener clorofita porque la clorofita gente solo la podéis picar con el pico sagrado que se consigue después de matar a todos los jefes mecánicos pues eso sería un poquito trampa ¿no? así que nada el cráneo mecánico es relativamente fácil ahora lo vais a ver nos tomamos los buffos y le damos vale esqueleton prime tiene cuatro brazos cada uno con un tipo de ataque vale y tenéis que derrotar a la calavera que es algo que tenéis que esquivar a toda costa no os puede golpear la calavera porque os destruye y bueno aquí podéis romperle los brazos para que haga menos daño o simplemente ir a por la calavera y matarle eso ya pues depende de cada quien vale yo iré a por la calavera directamente ya está usamos la montura del slime para caer más rápido pero no es una pelea difícil la verdad dentro de los jefes mecánicos puede que sea de las más sencillas a ver dónde está el prime ahí está nos mantenemos a distancia que para eso somos ranged vale y con la armadura sagrada que a veces me da un bonus de esquivar automáticamente el próximo ataque pues tenemos bastante tanqueamos mucho tío pero bueno está ya a mitad de vida o sea lo más difícil es esquivar el ataque de los brazos y poco más y como digo si le rompéis los brazos la pelea se vuelve mucho más sencillo eso sí debéis tener en cuenta que si se hace de día el jefe se va o sea tenéis límite de tiempo para matarle por eso distraerte con los brazos puede ser un poquito arriesgado pero bueno le vais dando vueltas de chill vale y cuando tenéis que caer rápido pues hacéis así y ya está lo malo es subir tan alto es que te empiezan a aparecer arpías tío que te molestan un montón vale me he tomado una poti estamos bien eh todavía ahí me ha golpeado pero bueno estamos rápido ahí está nada nada veis súper súper fácil la pelea le dais vueltas en círculos y es súper súper sencillo obviamente si sois melee buena suerte la clase melee es la más difícil del juego porque te tienes que acercar a los jefes y ahí tenemos gente nuestra kill de skeleton prime muy muy facilita como os digo y bueno te suelta más pociones te suelta más lingotes sagrados y tal pieza de la vagoneta mecánica que por cierto ya la tengo hecha lo que pasa es que como os digo no os lo he enseñado porque he perdido la grabación te suelta almas de terror que son bastante guays porque te permiten bueno hacerte el regalo asqueroso que es para invocar la luna gélida que es un evento que tengo que hacerme de cara a sacar todos los logros del juego te permite hacerte el emblema del vengador que te da un 12% de daño global esto hay gente que no le gusta hacérselo porque quiero decir por ejemplo este emblema me da un 3% más de daño especializado y si yo estoy haciendo daño a distancia esto me quita daño pero bueno que más tenemos bueno podemos hacernos gente ya ahora sí legalmente podemos hacernos el pico hacha una con lincotes sagrados y un alma de cada tipo también nos podemos hacer la espada de la noche verdadera que se hace con 20 almas de cada una el problema es que me faltan almas de de poder tío del destructor vale porque tengo de visión como veis aquí que no he usado porque no me interesa hacerme nada con las almas de terror y tal que más nos podemos hacer con las almas bueno las almas de terror también podéis venderlas te dan mucha pasta por ellas también tenéis un lanzallamas que a mí personalmente no es que me haga mucha ilusión pero bueno creo que está bien tiene sus usos para ciertas cosas pero bueno y mirad si queremos vender las almas gente te dan 27 de oro es mucha pasta eh por un par de almas bueno también vamos a vender esto que ya tengo el de este también podéis vender los lincotes sagrados que te dan también mucho dinero y también podéis haceros la armadura sagrada todo el tema con los lincotes sagrados que bueno tenéis los cuatro tipos de armadura mago, ranger, melee y summoner también podéis haceros Excalibur que es una espada que tenéis que haceros si queréis haceros la zenith ya que con una Excalibur y 20 almas de cada tipo os podéis hacer la true Excalibur que junto al verdadero filo de la noche podéis haceros la terra blade que era el mejor arma del juego antes de la zenith bueno mejor arma del juego no la mejor espada no el mejor arma del juego que depende de tu clase no eso y la armadura de eh sagrada está muy bien porque como os digo el bonus es que cuando golpeáis mirad a ver si me sale es un bonus que cuando golpeas a un enemigo te permite esquivar el próximo ataque automáticamente mirad veis que está muy roto osea no recibes daño ves que en vez de recibir daño pues te dan frames de emulabilidad y tal y está muy guay te da mucha supervivencia y una vez que tenéis el pico sagrado gente podéis picar clorofita que será muy necesaria para hacernos el siguiente tier de armaduras en nuestro caso como somos ranger y bueno ya me he rendido entre las almas de fuego es que las almas de fuego me gustan mucho mi armadura va a ser la armadura de peñonita creo que se llama o algo así en castellano nooo he roto he roto el piso perdón vale he pillado un estandarte que lo voy a devolver por aquí vale lo que decía con la clorofita gente podéis haceros un montón de armaduras tenéis la armadura de clorofita que bueno no está mal tiene su utilidad supongo aunque yo bueno a ver podéis hacerla pasa que la clorofita es bastante difícil de conseguir o sea tarda mucho en reunir clorofita también podéis haceros la armadura de tortuga que es una armadura a melee muy muy potente vale una de las mejores del juego creo no estoy seguro ahora mismo porque nunca juego melee pero ahí lo tenéis también podéis haceros el lingote de piñonita que es el que nosotros necesitamos que se hace con un lingote de clorofita 15 champiñones brillantes pero se hace en el automartillo que te lo vende el hombre champiñón cuando hayamos derrotado a plantera que es un poco nuestro siguiente objetivo vale y también podéis haceros las barras espectrales que se hacen con dos lingotes de clorofita y un ectoplasma el ectoplasma gente se consigue en la mazmorra matando a unos fantasmas que hay vale no es difícil de conseguir el ectoplasma y te da material las barras espectrales son para la armadura de mago que de hecho es una armadura muy guay porque creo que su pasiva su conjunto permite robar vida a los enemigos o algo así estaba muy chula me acuerdo que cuando jugaba de mago me gustaba mucho esa armadura y por un buen motivo y ahora gente que tenéis el pico sagrado bueno aparte de seguir recogiendo frutas de vida hasta llegar a los 500 podéis picar la clorofita en el bioma de la selva que es un material es un mineral verde que entre comillas está a pivo porque se extiende mira aquí una fruta de vida maravilloso se va extendiendo el la clorofita y aparte de la clorofita también nos saldrán bulbos de plantera que si lo rompéis invocáis a a plantera que obviamente no lo voy a hacer en este vídeo ya esto ya va para el siguiente vídeo vale gente mira hay otra fruta de vida madre me cuantó bicho hay aquí en mi arenita de combate esta arenita creo que voy a tener que hacerla más grande porque es bastante pequeña para plantera pero bueno y no sé si lo he dicho pero las tortugas te pueden soltar lo que necesitas para hacerte la armadura de tortuga que he enseñado antes mira gente esto es clorofita veis este mineral verde pues ahí tenéis la clorofita de hecho la gente recomienda que dejéis uno porque la clorofita se extiende a bloques de lodo se va extendiendo como os digo y está bastante guay hay un montón de clorofita aquí metida la cosa es que farmear clorofita es un proceso lento para todo lo que necesitas de hecho hay munición de clorofita que es muy buena así que imaginaos gastáis clorofita para haceros una armadura y también para para haceros la armadura y tal o sea necesitáis mucha mucha clorofita pero bueno gente eso era todo lo que quería enseñaros por este vídeo que me sabe mal que se me haya perdido la grabación pero bueno a ver sin mucho drama no no hay problema tampoco es como que sea mi primera vez jugando a terraria lo único que la reina slime nunca me había enfrentado a ella pero bueno ya habéis visto que no es un boss complicado ni muchísimo menos y es cierto que la he matado usando el mega tiburón pero a ver la podéis matar con el desintegrador onyce ese que es el arma que he usado todo el hard mode hasta ahora quitando el mega tiburón obviamente y estoy buscando más clorofita es que cuesta verla eh o sea podéis pillaros la poción de espeólogo para que brille la clorofita además de que os viene bien porque os dais un paseo por la jungla y también vais buscando las frutas de vida que son relativamente raras y hay que llegar hasta quinto de vida y en el próximo vídeo gente pues supongo que derrotaremos a plantera iremos a echar un vistazo en la mazmorra abriremos el cofre sagrado lo que no sé si me apetecerá farmearme todas las llaves de bioma para los distintos cofres de bioma porque me da una pereza quiero decir no es algo difícil es algo que lleva mucho tiempo más que otra cosa vale por aquí no hay nada de hecho ahí hay corrupción loco bueno la corrupción voy a tener que echarle mano ya mismo porque se está yendo un poco de madre todo la verdad pero bueno a ver si por aquí hay un poquito más de clorofita y dejamos el vídeo mira aquí aquí hay más que el próximo vídeo pues va a ser interesante de hecho gente nos estamos acercando al final del juego falta relativamente poco para acabarlo porque después de matar a plantera podéis ir al templo después del templo después del templo creo que podéis matar al no sé cómo se llama el bicho es como un sacerdote que sale en la mazmorra en la entrada y después de matar al sacerdote comienza la como un apocalipsis o algo así raro y después viene la pelea contra moon lord que es el jefe final del juego obviamente os lo he dicho quiero hacerme un poco todo el contenido del juego que pueda nos haremos los eventos nos haremos la emperatriz de la luz que en teoría es el jefe más difícil del juego creo si no me equivoco nunca me he enfrentado a ella porque es nueva de la 1 a 4 maridas trampas pero bueno gente yo me voy a quedar por aquí dándome un pasito por la jungla pillando materiales pillando frutas de vida pillando clorofita para hacerme esa munición de clorofita para ir a por plantera y nada espero que os haya gustado mucho lamento haber tardado tanto en subir el siguiente vídeo de terraria espero que esta vez sea la buena y que siga subiendo los vídeos hasta terminar el juego que como os digo no falta tanto y que esta serie pues sirva un poquito a los nuevos jugadores que os sirva un poquito de guía para saber que hacer madre mía 250 por golpe tío cada dios es que meten mucho en modo maestro meten muchísimo y nada gente que tengáis un muy buen día y nos vemos en futuros vídeos adiós